Cuando estamos en esta posición, puedo agarrar tanto aquí como aquí, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Según lo que yo vaya a pretender hacer después, me vale mejor un agarre que otro. Pero si agarro por aquí, puedo empujar más y si agarro por aquí, luego tengo opciones de finalizar, ¿vale? Un poco por el gusto que queráis hacer después o lo que sea, ¿vale? Entonces, mi compañero se incorpora, empezó a, hemos dicho que me apoyo en él, me pongo de lado y hago el abanico con la pierna para meter el gancho, ¿vale? No lo intento sacar, sino que meto el abanico. Desde aquí, ¿vale? Esta mano, la mano que tengo controlada, la tengo que tener en mi cintura. No la puedo tener agarrada pero suelta. O sea, él no puede apoyar la mano ahí, pues si no, no tiene sentido. Vale, la tengo que tener o en mi cintura o todo lo que pueda meterla de dentro, mejor. ¿Vale? Siguiente, hemos dicho que no pretendo levantarle, sino lo que hago es que tiro hacia mí. Ven su cadera, en el momento que su centro se viene hacia el mío, ¿vale? Ya tengo opción de moverlo. Aquí ya tengo esta pierna que la puedo levantar un poquito. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser quitarme yo, ¿vale? Me voy a poner yo derecho. Bien, y voy a subir desde aquí, apoyo codo, apoyo abajo. Y hemos llegado a el trabajo de montarazo, mi control aquí de todo guapo, ¿vale? Para empezar a hacer ataques. Ahora estoy trabajando en montarazo. He hecho dos de raspado y cuatro de la montada. Ya he cargado, en movimiento he cargado seis puntos. Vale, y voy a agarrar, tengo el control del brazo, me pongo de lado, meto la pierna, tiro hacia mí y me quito. No pretendo hacer fuerza, no, me quito yo. Subo, ahora he soltado el agarre porque soy así, ¿vale? Pero este lo conservo, ¿bien? Ahora ya vamos a empezar a gestionar lo que quiero hacer después. Más o menos. Vale, ahora hago lo mismo, pero termino ahora sí en montar. Bien, uno, para por sí. Cuando doy el giro, aquí tengo seis puntos, ¿vale? Yo voy a poner el otro. Vale, hemos dicho que hago esto y él me atrapa la pierna. ¿Vale? Estamos en esta posición. Yo quiero, aquí tengo dos todavía, él no me ha soltado ahí. Necesito pasar guardia, ¿vale? Voy a venir aquí, voy a venir, ahí está. Subo el culo y yo he soltado ahí la pierna. Muy bien. Aquí uno para abajo, hago tope, y ya llegó a este control. ¿Vale? Repetimos este movimiento. Entonces aquí tengo dos más tres. Venga arriba, pierna baja, tope, salgo. Bien, y la parte de esos dos más tres, vengo arriba para ir a por los últimos cuatro y tener un millón de puntos. Saco cadera, el abanico para meter el gancho, tiro hacia mí, no doy la vuelta, me atrapa, le abro, equilíbimo, cabeza abajo, tirándose, lateral, le pillo los dedos, voy arriba, estrangulo. Arrastro, arrastro, ¿vale? Si el bar leal ha venido hacia mí, me costaría mucho. Esto casi seguro que es lo que más nos va a pasar, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer, llevármelo para allá. ¿Vale? Piso, punto, mano por debajo, ¿vale? Y si puedo agarrar, agarro. No he perdido el control de la solapa, ¿vale? Este control no lo he perdido, ¿vale? Porque me interesa para el juego después. ¿Vale? Bueno, cuando llegamos a esta posición, lo que tengo que hacer es sentarme con él, pero no hacer la croqueta, no tirarme hacia atrás. Si me tiro hacia atrás, a él lo pierdo. Entonces tengo que sentarme, montarlo, sentarlo a él y tirarme hacia mi hombro. Mi hombro es el que va al suelo. Y yo me tengo que quedar mirando sus piernas. ¿Vale? Yo miro sus piernas. Saco esta pierna de aquí y ¡pop! Meto aquí los puntos, meto los puntos, atrapo todo guapo rollo. Saco cadera, abanico para meter el gancho, rompo postura, me quito para que caiga, me atrapa, lo giro, me pego, paso por debajo de la cabeza y me voy al otro lado. Para meter la puntuación. Y tengo este control de solapa, este control de brazo. Si pierdo el control de solapa y quiero agarrar aquí, agarro aquí, esto me vale. Si pierdo estos dos controles, puedo agarrar aquí. Pero para lo que vamos a hacer ahora después, esto mola. ¿Bien? Y cuatro de la cabeza. ¿Bien? ¿Dudas? No, ¿no? ¿Es más o menos claro? ¿Es duda por ahí? ¿Bien? ¿No? Vale, bajo las tres, ¿no? Yo tiro a mi compañero, raspo, tiro, tuba montada, aquí en la posición, abro, pongo de lado, tiro al suelo, ¿vale? Y me llevo el brazo. La primera. La segunda. One finalation. Y la tercera. A la espalda. La espalda. A la espalda. A la espalda. Entonces hago el mismo hacer las 3 y luego el compañero, las 3, 3, 3, 3, 3, 4 de la que nos queda, menos de 4 de la que nos queda, lo que nos queda es que empezar a la lucha, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Más o menos? ¿Me dio claro?